qué maravillos hay ahí locura altos rancos ok la solución él quiere destruir todo aunque lo ha destruido todo y quiere seguir destruyendo todo ok locura punto un lado locura voy a llamar que se presenta dentro de jova dios el demonio de destrucción 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 esta es la destrucción lo puedes sustentar ante otro de jugador quizá para que la destrucción destrucción porque no te fuiste orden de parte quién tú tienes un jefe ahí destrucción responde rápido tienes un jefe ahí tienes un jefe de muñeco ahí ¿sí o no? ¿o tú eres jefe ahí? destrucción el nombre de eso responde a destrucción ¿tú eres un jefe ahí? ¿tú eres un jefe ahí? ¿de ese reino? ya no fui enviado ¿brujerías? sí ¿Cuándo fue la destrucción? Cuando ella fue formada en el vientre de su madre Me enviaron para destruir ¿Hicieron algún pacto? ¿Quién lo hizo? No sé ¿Ah? No sé Ok, bien ¿Tú fuiste enviado hasta mora de destruirla? ¿Tú sabes que ya esa función esta mujer se acabó? ¿Hay tiempo de irte a esta mujer? ¿Sabes eso? ¿Lo sabes? Ok, destrucción Recoge todo, ok No dé nada a esta hija de Dios Y en los hijos, hijas, familiares, ni amistad, ni nada Y te marquen para siempre estamos en el nombre de Jesucristo Ok, ¿está claro? Fuera de ahí Para siempre No me dejes de su para siempre, no es libre ahora Fuera de ahí Sin hacerle ningún daño Le supo para siempre Fuera de ahí Fuera de ahí Suelte su garganta Su cuello Para siempre Para siempre El nombre de Jesucristo Esco el que ha libre ahora y sana Por hoy Fue de ahí Fue de ahí Llamo que presenta el demonio El nombre de Jesucristo Que es un demonio De locura Locura Estás de locura Sí ¿Lo puedes sustentar? Entonces, la verdad Que es locura Sí ¿Locura? ya el limón y el truzón y los sorrenos se fueron investiga y me avisa enseguida el nombre de Jesús el truzón y los sorrenos se fueron ¿Ya se fue? ¿Se está yendo? ¿Se está yendo? No. ¿Se quedó ahí? No hay. ¿Cómo? Todavía hay. ¿Pero se están yendo? Está la enfermedad en su esposo. ¿Eso está bajo el reino de destrucción? Sí. Enfermedad. ¿Y el otro? Vaya y se en nombre de Jesucristo. Todo el reino de destrucción, de enfermedad, todo eso reino, todo eso reino. Se va en el nombre de Jesucristo. Lo único que está permitido quedarse por ahora es el demonio de locura. Fuera de ahí. 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 Fuera de ahí.